¿Tienes frío? Ya no. No tengas miedo, ya estamos a salvo de los truenos y de la lluvia. ¿Estás segura? Sí. ¡Más truenos! ¡Más truenos! Ya ha pasado la tormenta. Está saliendo el sol. ¡Más truenos! ¡Más truenos! ¡Más truenos! ¡Qué bien! ¡Más truenos! ¡Más truenos! ¡Más truenos! ¡Más truenos! ¡Más truenos! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No has oído? No. ¡Es por ahí! ¡Un pajarito! ¡Pedro, míralo! ¿Qué te pasa? Está mojado. Debe haberse caído de ese nido. ¡Qué gordito está! ¡No lo toco!